... ilegítimo en cuanto por más de un año una comisión de reformas electorales estuvo discutiendo lo que eran las propuestas que salían de la experiencia del periodo electoral anterior. Sin embargo, no se toman en consideración siquiera esas propuestas y se abre un nuevo periodo de propuestas realmente arbitrarias que favorecen a un grupo del país que son los actuales diputados. Es decir, hacen una ley para favorecer a los partidos políticos y diputados actualmente. Eso la hace no solo ilegítima sino ilegal. Allí se están violando por lo menos dos artículos de la Constitución. Sin fueros ni privilegios, que es el artículo 19 y el 149 que habla de que el Estado puede financiar a los partidos políticos y los candidatos en forma igualitaria. La palabra es clara. Sin embargo, aquí estamos hablando de un financiamiento diferenciado. Quienes más sacaron votos en la ocasión anterior recibirán más. El PRD, que fue el que más sacó, recibirá alrededor de 26 millones. El Partido Cambio Democrático, alrededor de 20 millones. Posteriormente viene el Partido Panameñista. Y en menor cantidad, los otros dos partidos, Molirena y Partido Popular. Y resulta que ellos se llevan el 97% del financiamiento. El otro 3%, 97.5%, el otro 2.5% se lo llevan los partidos independientes. Es decir, los partidos nuevos no van a recibir financiamiento público. Ok. Entonces, aquí hay realmente una inequidad espantosa. No conocemos la redacción final, pero la información que tenemos, que prácticamente quedó lo que se propuso en lo que fue el segundo debate, un segundo debate muy irregular, con un borrador con muchas incongruencias. Pero al final se vio que todos ellos se pusieron de acuerdo porque todos fueron favorecidos. Incluso los protege de cualquier tipo de seguimiento legal o delito electoral. Sí, electoral. ¿Verdad? Porque no pueden ser juzgados por ello. Por ejemplo, el caso de las campañas sucias, ellos no pueden ser castigados, sino las emisoras, las televisoras, que publiquen eso, pero ellos no, no pueden ser tocados. Entonces, como se ve aquí hay una protección, un blindaje del comportamiento delictivo que han tenido durante todo este periodo, que se ha caracterizado por corrupción. Aquí acabamos de salir de una situación de corrupción donde se distribuía dinero a personas humildes, pero ellos se quedaban con el 90, 80%. Cheques de 3.000 dólares, se les daban 50 dólares al que firmaba el cheque y ellos se quedaban con el resto. Esto no ha sido investigado, quedó en un escándalo más de la Asamblea. Pero volviendo al tema de las elecciones, nosotros tenemos que se hacen reformas exclusivamente para proteger los partidos políticos existentes. Eso no puede ser llamado democracia. Aquí se llenan la boca con el hecho de que bajaron el porcentaje de inscritos para hacer nuevos partidos, pero que en realidad en esta campaña de chequera que va a haber, estos partidos quedan totalmente marginados. ¿Este proyecto tiene algo que ver con el que se presentó por parte del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral estuvo avalando esta propuesta que surge finalmente. Estuvo avalándola en todo el momento, estuvo dando criterios para que eso se diera, pero no corresponde a lo que la Comisión de Reformas Electorales había hecho. Es decir, la Comisión establecía todos los criterios. Hay otro elemento que nosotros consideramos que realmente es el financiamiento privado. Aquí el financiamiento privado se calcula que va a hacer llegar el gasto electoral alrededor de 600 millones de dólares. Como se redujo el periodo electoral son 60 días, prácticamente 10 millones de dólares por día en una campaña de propaganda electoral. Eso nos parece un insulto para un país con tantas necesidades en salud, educación, transporte, que pudieran ser invertidos en estas áreas. Además de que el origen de esos fondos de financiamiento privado pueden permanecer oscuros. En el sentido que pueden provenir de empresarios que después van a cobrar su cuota con leyes para ello, o incluso del narcolavado, cosa que ha sido denunciada incluso hasta por el Presidente de la República. En una ocasión habló de ello. Y en el gobierno anterior también se habló de que los partidos estaban financiados por narcolavado. y nosotros creemos que eso no puede ser. Es decir, aquí tiene que haber exclusivamente un financiamiento público, controlado, igualitario, y por un periodo electoral de un mes, más de un mes, ya se vuelve una campaña de lavado del cerebro. Porque es propaganda, no es propuesta. En un mes usted se puede llevar una propuesta y los espacios políticos, como hace este canal, por ejemplo, sean regulados por igualdad de condiciones, de tiempo, horarios, que sean equitativos para todos los partidos. Pero eso no es lo que se va a hacer. Usted conoce, la campaña pasada fue realmente algo ofensivo. ¿Usted cree entonces que no debería ser firmado por el órgano ejecutivo este...? Bueno, esa ya tiene la última palabra, la firma del presidente. Nosotros creemos que eso va a suceder. No hay ningún indicio de que el presidente haya escuchado las voces de crítica que tenemos para este... Este proyecto, sí. O propuesta de modificar un código electoral. Y el consenso que se vio ayer en el tercer debate de los diferentes partidos, pues, la euforia que se manifestaba allí, nos hace pensar que el presidente lo va a firmar y se va a constituir en una modificación oficial del código electoral que lo hace más antidemocrático de los peores códigos que existen en América Latina para la participación electoral. Muchas gracias al doctor Fernando Seba Manos del Frente Amplio por la Democracia, FAT, por explicarnos entonces su posición sobre estas reformas.